Un día decidí alejarme de la gente que no la daba Y a partir de ese momento ya nada me importaba Y a partir de ese momento ya nada me importaba Y a partir de ese momento ya nada me importaba Y a partir de ese momento ya nada me importaba Elisa no la das, Dayana no la das, Karen no la das, Negra no la das Mario no la das, Héctor no la das, Gilberto no la das, David no la das Carlos no la das, Marcos no la das, David no la das, César no la das, Johnny no la das Iván no la das, Javier no la das, Dani no la das, Gustavo no la das, Francisco no la das Guilber no la das, Wilber no la das, Julio no la das No la das, No la das, No la das No la das, No la das, No la das No la das, no la das Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No la das. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!